Música Hey monas todos chicos estamos aquí en otro video para el canal Estamos en Skywars en AkarCraft Ya hemos regresado con los kits de Akar Ya tenemos los kits Y hay, bueno se supone que iban a haber nuevas cosas Como por ejemplo Y de hecho si que lo hay Ya que todo el mundo que sea rango VIP o VIP Plus Y héroe, héroe creo que era verdad Si héroe Este Podrá volar aquí en Akar Si, 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 si Tal como lo escucharon Ya podrán volar Miran Pero volar como Gober O sea que Tienen vuelo Joder hermano Tienen vuelo temporal Temporal, temporal En que consiste En que te dan Un tiempo Unas horas de vuelo Para que Tu Puedas volar Literal O sea Te dan ahí Ese tiempo Esas horitas Tu conforme a ese tiempo Podrás volar Sin ningún tipo de problema Ahí está Te quedaste sin la lava ¿No? Alá, 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 alá Espérate, espérate loco Espérate loco Joder ¿Cómo está la people, eh? ¿Cómo está la people? A ver O sea la gente Estoy aquí Creyéndome el gringo Cuando no soy nada Pero bueno Que tengamos poquísimas personas Cuatro nomás O sea La partida más rápida Y he botado nevadito Porque estoy feliz Sí, sí, sí Bueno ya O sea, no sé qué me creo Pero bueno Y eso chicos Tienen que verse las actualizaciones O ver lo que ha puesto Pero bueno Yo ya me las he leído Y les voy a resumir Todo el que tenga rango Joder, hermano ¿En serio tenía Que tener un bendito team ¿En serio un bendito team Ahí? Pero si quieren irme Venme, bro Mira, 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 mira Mira, mira, mira A ver Joder Qué pesado, eh Qué pesadito Qué pesadito eres Qué pesadito eres Te lo juro Si no eres más pesado A ver, mira Mira cuántas flechas Ya tengo en San Blas Venga Quietico Quietico Uno por uno, men Uno por uno Quietico Que si quiere venir Uno por uno No tengo problema Joder Si yo aquí me voy a hinchar A flecha Que el que quiere venir Uno por uno Y se acabó O sea Que no me vas a venir Uno por uno Pues adiós Pues adiós Uy Tu team Se me desapareció Ay amigo Ay amigo Que eras muy pesadito Con el arco Y ahora te quiero ver Cómo sufres Porque te voy a hinchar A flechas Te voy a hinchar A flechazos Te voy a hinchar A flechazos Te voy a hinchar A flechas Te voy a hinchar A flechas Ah Ahora qué Ahora cómo corres Ahora cómo corres No, todavía vale el team Porque si se va a implementar Team Skyworks Pero como todavía no está implementado Todavía vale el team Todavía es válido Hasta team de tres Siguen las mismas reglas Y bueno Pues eso Los rangos que viven antes Si van a tener vuelo temporal Quiere decir Que les van a dar Un cierto tiempo Digamos El día de hoy Tienes 10 minutos de vuelo Dentro de todo el servidor Que te acar Lo cual quiere decir Que si uno utiliza Esos 10 minutos Para la próxima Para el próximo día Te suman esos 10 minutos De vuelo Que no utilizaste Este día de aquí No sé si me he explicado bien Pero bueno O por lo menos así estaba La verdad Las actualizaciones Están Uy Bastante Buenas No hay ningún tipo de problema En ese tipo de actualizaciones Yo la veo algo normal Algo Sí Bueno Por lo que compraste El rango El VIP El VIP No sé Lo que sea Entonces eso Me parece algo Súper bueno Súper genial Amigo Muérete ya Porque no quiero Estar corriendo Detrás tuya Toda la vida Nomás te lo digo O es que vas Súper lallado O qué pedo Con tu vida A ver si te mueres ya A ver No, no me jodan No me jodan Pero que se muera Que se muera Que se muera Este vato Lleva el aje En el culete Y eso chicos A ver Vamos a por la siguiente partida Bueno chicos Estamos aquí En la segunda partida Y la verdad Ya no tengo Ni pajore idea En que estaba diciendo La primera La primera partida Que dije al inicio Ya no No me acuerdo muy bien Sé que estaba explicando algo Pero bueno Es lo que hay Como ahorita Me he encontrado Dentro del servidor A Gabo Gamer Un suscriptor La verdad Muchos lo conocerán Por ser Muy jodan XD No sé si lo conozcan o no Pero bueno Yo sí Y me ha pedido Que les salude Pues saluditos Gabo Saluditos La verdad Y bueno No viene nadie Yo necesito una espada Antes de que venga alguien Que te voy a dejar el pulpo Ahí está Ahí está Gracias por dejarme Cogerlo Lo que necesito Primerito Hombre Hombre Y es David Hombre ¿Quién me quería quemar? ¿Quién me quería quemar? ¿Quién me quiere dar un flechazo? A ver Espérate 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 Este vato Este vato es hacker Este vato es hacker Y viene de los hackers Te lo juro Es hacker Es hacker No te voy a mentir Que sí es hacker Porque verás Cuando pase por al lado de uno Espérate Que se cayó Espérate 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 Que se cayó él Y no yo Espérate Que se cayó él Y no yo Se cayó el hacker De los cojones Se cayó el hacker Yo estoy un poquito manco La verdad ¿Cómo se llamaba el hacker ese? El que se murió solo No tengo ni idea De cómo se llamaba Pero bueno Todo el mundo lo vio Que era hacker Y por favor chicos Si alguien juega en hacker O así no juegue Pero tiene El foro de hacker Por ahí metido En algún lugar Por favor Por favor Subí Estos videitos Al foro O sea Reportarlos en el foro Reportarlos Porfa chicos Tienen que reportarlos En el foro Yo Casi no lo hago Porque la verdad Me da Aparte de hueva No tengo mucho tiempo Porque tengo que editar Tengo que estar en mis cosas Y entonces Alguien puede subir mi video En el foro Tranquilamente Y reportar A los hackers Que yo me encuentre En las partidas Amigo por favor Amigo 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 Gracias Yo que se quien Yo que se quien Lo unico que se Es que vas a Hombre Que mal me he vuelto Ultimamente con el arco Adios Por siguiente partida ganada Y vamos a por la Ultima Primo Bueno chicos Estamos aquí En la ultima partida Y vamos a ver Que tal nos sale Esta partida De por aquí En cada En cada partida Voy diciendo algo diferente Como me pongo a ver cosas En En youtube Y toda la vaina Pues me olvido De que decía En la partida anterior Y no sigo el mismo tema Pero bueno Lo que importa Es lo que yo estoy jugando Es que me ven Y que se diviertan Así que no tiene nada que ver Si hablo de un tema O hablo de otro tema Digo yo ¿no? Con tal de que esté Comentando algo Que ustedes os guste Ah también Bueno Todavía nadie se pregunta Porque no ha visto Mi primer video Después de que he regresado De Colombia Pero 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 Tal vez si alguien se pregunta Que tal me fue en Colombia Pues la verdad Les voy a contar Algo muy chistoso ¿Ok? Lo que me pasó Es que yo ya Al llegar a Colombia A la ciudad de Ipeales Que es justo La última ciudad La frontera Con Ecuador Tenía que pedir Un permiso ¿No? Y bueno Ese permiso Lo tiene Mi madre Lo cual De ti no me fío Te lo juro Gabo Perdóname muchas veces Pero no No De ti no me fío La verdad Que te tire él Pero a ver si le atinas Eso muchísima gracia Hombre Gabo Adiós Y bueno Entonces Ese permiso Como aún soy menor de edad Mi padre Lo firmó Para que mi madre Pueda sacarme del país Lo que pasa es que Mi madre se lo olvidó En casa Y como Se le quedó Ese permiso En casa Adiós Que te vaya bien Saludos a mami Como se le quedó Ese permiso En la casa Yo no pude Pasar de Ipeales De la ciudad De Ipeales Tal cual Bueno Llegué hasta Hasta Pasto Si Pero De ahí no podía pasar Lo cual Eso es algo Muy negativo Lo segundo malo Que me pasó En todo el viaje Es que Había como Como pagar Como falsificar Un poquito esos papeles Ya saben que a todos lados Hay corrupción Y bueno Había como Y literalmente Mi padre ya me había autorizado Así que no lo No le veo nada de malo En este caso La verdad Pero el problema Es que hay mucha gente Que lo falsifica Cuando los padres No autorizan Que sus hijos salgan del país Y ahí si es el problema Pero bueno Ese no era mi caso Mi padre si me había autorizado Yo era consciente De que solo me iba De vacaciones Lo cual Iban a falsificar Los papeles Primero Era muy costoso Falsificar los papeles Es bastante costoso Lo cual Si tenía el dinero Para pagar y todo Pero no Porque es muy costoso Y no vale Quitarte casi la mitad De todo lo que te vas a gastar En el viaje Solo por pasar O sea Desde mi punto de vista Lo personal No vale Y ya está Men anda A volar Vale Y entonces Eso Lo segundo Es que descubrieron Que mi padrastro También tenía prohibido Salir del país Como ya saben Mis padres son Divorciados Bueno Conclusión También tenía prohibición De salir del país Lo cual Si ya Falsificar un documento Era costoso Ahorita Imagínate falsificar dos Eso era Lo más costoso De toda la vida Anda Vuela 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 Dígame Que se cree Que nadie lo va a tirar O que Venga Pues hasta luego Y eso Lo cual no puede pasar De ahí Pero bueno El lado bueno Es que regresé Y me puse a pasear Por mi país Me fui a la Amazonía A la selva amazónica Muchos la conocerán Me fui a otros lados O sea Algunos Vea Algunos Casi digo bares No sé por qué Se me vino a la mente Bares No son bares Son ciudades Piscinas Y toda la vaina Y sí La verdad La pasé bien No me quejo Estuvo bonito Todo el viaje Si no te caes Pues te tiro Vale Y eso La pasé Muy bien Me alegro De haberme ido De viaje Y Joder Si ya me he dado Una vuelta entera Estoy furulándome Más de medio mapa Y no veo a nadie Y ese ha sido Mi viajecito Ya después Os contaré más Sobre el viaje Si alguien quiere saber Si quieren saber más Sobre el viaje Que he hecho Bueno ya no a Colombia Si no sobre mis vacaciones Que hice Que si me demoré bastante Fueron dos semanas Entera De vacaciones Ven Ven aquí al medio ¿Quiere es? La segunda vez que te veo Ven aquí al medio Y no No me moleste No me moleste Joder hermano Es que no veo No veo Ni el tato Ni el tato Ni el tato Ni el tata Serás mongólico ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Tú no eres el de las flechas? No, tú no eres el de las flechas ¿Dónde está el de las flechas? A ver Amigo ¿Qué estás acá arriba? ¿Qué estás acá arriba? Yo que sabía que estaba acá arriba Yo que sabía que estaba acá arriba Anda Adiós Afrir Te has quedado loco No me vas todo el golpe Sofui ni quitarlo Y eso Ya digo Si quieren saber más Sobre mis paseitos Mis vacaciones Dejarlo abajo en los comentarios Amigo ¿Te caes? Uy casi Casi la verdad Te vas al comino Casi de los casi A ver Tira para atrás 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 A ver amigo A ver A ver ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quemarme? Anda Quema otro Quema otro Pues partita ganada chicos Un triplete Pues bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado la verdad Suscríbanse al canal si no lo están Compartidlo con todos sus amigos Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!